Y porque en este mundo tan maravilloso, las pompis y el alcohol, ¡ah que ricos son! Y porque en este mundo tan maravilloso, las pompis y el alcohol, ¡ah que ricos son! Y porque en este mundo tan maravilloso, las pompis y el alcohol, ¡ah que ricos son! Y porque en este mundo tan maravilloso, ¡ah que ricos son! Solo y por ti, siempre y hasta el fin Solo espero una oportunidad, para decirte lo que siempre te oculté, Hoy no me importa el tiempo sea el final, estoy seguro de que estabas un pa' mí Si pudiera ponerle a tus pies, las estrellas, la luna y el mar, ¡ah que ricos son! Y porque en este mundo tan maravilloso, ¡ah que ricos son! Hoy vivo para ti, solo y por ti, siempre y hasta el fin Hoy vivo para ti, solo y hasta el fin Hoy vivo para ti, solo y hasta el fin Hoy vivo para ti, solo y hasta el fin Hoy vivo para ti, solo y hasta el fin Hoy vivo para ti, siempre y hasta el fin Hoy vivo para ti, solo y hasta el fin Hoy vivo para ti, solo y hasta el fin Hoy vivo para ti, solo y hasta el fin Hoy vivo para ti, solo y hasta el fin Gracias por ver el video.